Limpiar el hígado es un proceso. Hay gente que dice, yo estoy tomando cáusulas de alcachofa para el hígado graso, cáusulas de boldo. Según los investigadores de la salud dicen, limpiar un hígado graso es un proceso mínimo de 4 a 5 meses, como mínimo. Y eso es cambiando el hábito alimenticio y tomando el mate de plantas, el tratamiento adecuado para limpiar el hígado. No es que yo tomo boldo, que yo tomo alcachofa, que yo no dejé de comer la grasa. Y por último, el hígado graso no es porque coma grasas o frituras. El hígado graso es porque no funciona bien la vesícula y el pan. Y valga la redundancia, lo he dicho miles de veces. La vesícula es el órgano encargado de separar la grasa que comes en el pan, en el huevo, en la sopa, en el aguacate, en la palta que llamamos, ¿no? Tienen grasa. La vesícula la separa y una vez que la separa, el páncreas a esta grasa las procesa, las convierte en líquido. Lo necesario lo procesa el hígado, el resto lo desecha. Cuando no procesamos las grasas, las acumulamos en la panza. Hacemos el estómago abultado, pues. ¿Te das cuenta? ¿Y eso por qué? Por la vesícula perezosa. Al no eliminar las grasas, pues las heces fecales se enduran y te estriñan. Esas grasas van en el riego sanguíneo por manavarices, por manosquistes, los pólipos, los miomas, los fibromas, la varicocele, etcétera, etcétera. Celulitis, etcétera. ¿Te das cuenta? Porque son grasas saturadas que almacenamos en el cuerpo. ¿Te das cuenta? 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 Gracias.